Cuando se destruye una pequeña parte del mundo, llegan los obreros victoriosos de la esperanza. Levantan un nuevo camino sobre el camino. Instalan tuberías, cables subterráneos que riegan el corazón. También soplan a mediodía sobre el fuego de las brasas. Comen tranquilos y piensan en la tarde del hogar. Y salgo a la puerta para hablar con ellos acerca de la electricidad y sus secretos, acerca de la pintura que no se resquebraja a pesar de la humedad del cuerpo. Hablo de este país, de estos días, y no hablo de ti, porque cuando se destruye una pequeña parte del mundo, ellos llegan para crear otra.